Ha terminado el Clásico 302, Cali 0, América 0. El árbitro de Nistrosa le anuló un gol clarísimo al cuadro deportivo Cali. La verdad que el tema arbitral ayer en el compromiso deportivo Cali-América le perjudicó mucho al cuadro deportivo Cali. Todo esto a nombre del Centro Comercial Buga Plaza. Más sensaciones. Queda al frente del terminal de transporte de la ciudad de Buga. A nombre de Ban Créditos que le presta hasta 150 millones de pesos. En Ban Créditos, préstamos para pensionados y funcionarios públicos. Aceptamos reportados. Info 602-448-9000. Ban Ban Créditos. Y bueno, nosotros también tuvimos una y la más increíble, el gol que nos anulan. Al final, cuando te das cuenta que tienen que trazar las líneas ahí y venir antes y trazar todo eso que tiene que ser dentro del software, me imagino, de las rayas, es increíble que el talón del de América con el mismo talón del de Luis esté a la misma altura y no nos den el gol. Es un gol legítimo, indudablemente, con todo el respeto que merece las decisiones que les corresponde, a los que les corresponde, pero es gol legítimo. Deportivo Cari mereció más en el segundo tiempo. Pudo haber ganado el compromiso. Lastimosamente, el señor Inestrosa y el VAR ganaron un gol de Luis Sandoval. Aquí está Lucas González, técnico de la América de Cali, hablando de este empate. Sí, lo puedes ver de esa perspectiva donde sumamos un punto porque somos visitantes, este estadio es muy difícil, pero yo tengo la sensación de que se nos escapan dos. Creo que el partido que hicimos fue bastante bueno, creamos algunas ocasiones que sin verlas, por lo menos desde donde yo estaba, se sentían bastante claras. Esa última que tiene el cabezazo de Facundo, que parece que le pasa cerca a Kevin. Pero bueno, vinimos con la intención de ganar, entonces por eso yo mismo y los chicos nos sentimos un poco frustrados porque buscas el partido y es difícil hacer un buen partido acá. Donde les quitamos el balón a ellos, creo que tuvimos algo así como 70-72% de posición del balón. Sí, tendríamos que haber creado ocasiones más claras, pero bueno, aún así la intención fue muy clara. Hacemos 30 puntos, queríamos hacer 32. Ahora el siguiente objetivo sí será intentar superar los 35 puntos, que es lo máximo que ha hecho el club en el todos contra todos desde que regresó a Primera División. Cali con 24 puntos en el octavo lugar. América de Cali en el tercero con 30 puntos. A la América le falta un partido pasado con Millonarios. Deportivo Cali tiene tres partidos vitales, con Jaguares, con Envigado y Huelalcachicó. Con esos tres partidos, Deportivo Cali todavía puede clasificar a la gran final de Banompié Colombiano porque además está jugando bien. El clásico 0-0 en la cancha de Palma Seca.